En las últimas asambleas ciudadanas que tuvimos en el salón consistorial, lo dije, necesitamos radicalizar el movimiento. Radicalizar no necesariamente tiene que ver con que seamos incendiarios, tiene que ver con que tengamos acciones concretas. La de hoy es una acción concreta que genera un efecto. Walmart se ha pasado desde el principio, por faltarnos el respeto, un proyecto que no cabe en San Bernardo. No tenemos carreteras que puedan abastecer o suministrar mil camiones diarios. Esto no es un problema de nuestra vía, es un problema de San Bernardo. Estamos todos en un hoy prometido. Basta de abusos con San Bernardo. Esto no es nada para lo que va a pasar. Cuando llegue Walmart, si es que va a llegar, va a llegar contra toda la oposición nuestra, pudimos tomarnos la autopista. Yo creo que es un hecho inédito en San Bernardo. Al menos yo en estos casi 10 años de alcaldesa nunca había pasado. Estamos muy valientes y la verdad que somos capaces de mucho más.